Bueno, para comenzar, yo quisiera intentar explicarle a la ciudadanía en los términos más sencillos posibles qué es lo que ha precedido a esta decisión de hoy, cómo se llegó a esta decisión de hoy para poder comprender la naturaleza de lo grotesco y de lo obscena que es esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de hoy. Todos recordaremos que Globovisión presentó un recurso de nulidad contra la multa que venía acompañada de dos medidas cautelares a través de las cuales se pretendía suspender temporalmente el pago de la multa. Esas dos medidas cautelares fueron declaradas sin lugar en la Corte de lo Contencioso Administrativo y fueron apeladas ante el Tribunal Supremo de Justicia, que a la postre terminó desestimando ambas apelaciones. Y se supone que allí terminaba la discusión en el Tribunal Supremo de Justicia, porque ya se había tomado una decisión definitiva sobre la medida cautelar y no había absolutamente más nada que decidir. Se supone que eso debió regresar a la Corte para seguir el juicio de nulidad de la multa, que al día de hoy no ha terminado. Ese juicio se sigue discutiendo en la Corte de lo Contencioso Administrativo y no hay todavía una sentencia definitiva. Es decir, ningún tribunal en este país ha confirmado aún la validez de la multa ni el monto de la multa. Sucede que en el mes de marzo, Conatel interpretó que nosotros debíamos pagar la multa. Entonces, es que esta parte me parece sumamente importante. El juicio continúa. No hay una sentencia. Eso es lo que usted me quiere decir. Exactamente. Entonces, si no hay una sentencia definitiva. No hay una sentencia definitiva. Si no hay sentencia definitiva, ¿cómo me sanciona? ¿Valléndote de qué? A eso voy. En el mes de marzo, Conatel interpretó que nosotros teníamos la obligación de pagar la multa y aplicando una norma específica de la ley resorte, que es el artículo 35, proponen ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda por intimación. Un juicio nuevo que se debe tramitar conforme a una demanda por intimación. Tan es nuevo que al salir del tribunal, el propio director de Conatel, los medios le preguntan ¿qué viene ahora? Y él dice, ahora toca citar a las partes, vendremos las partes a exponer nuestros alegatos y al final de este juicio por intimación, el tribunal podrá decir si corresponde o no pagar la multa. Y nosotros estábamos a la espera de que se tramitara esa demanda por intimación, que es un juicio distinto y paralelo al juicio de nulidad que está en la Corte de lo Contencioso. ¿Qué es lo que pasó hoy? Resulta que el Tribunal Supremo de Justicia, en vez de tramitar la demanda, la recibe, regaña a Conatel prácticamente por haber intentado una demanda de intimación, porque lo que le dice es, usted ha debido cobrar eso de otra manera, usted ha debido cobrarlo por la fuerza y aplicando la ley, pero al final le dice, pero como ya decidió venir, yo voy a resolver esto. Y decreta una medida de embargo sin admitir la demanda por intimación, sin tramitarla, incluso desconociendo lo que el propio director de Conatel le había pedido al tribunal, que era, tramítame esta demanda, cita las partes para que todos nos podamos aquí exponer y defender, y después toma una decisión. El tribunal interpreta que en los expedientes de las medidas cautelares, que como ya dije antes, quedaron decididas, no había más nada que resolver sobre las medidas cautelares, dentro de ese expediente el tribunal interpreta que él puede decretar una medida sin haber oído a las partes, sin haber escuchado los alegatos ni siquiera de los de Conatel y tampoco de los de Globovisión, y decreta unilateralmente una multa, básicamente dejándonos en una indefensión completa y total. O sea, ¿se nos viola el derecho a la defensa una vez más? Una vez más, pero esta vez de manera absolutamente obscena y grotesca. O sea, en todos los escenarios que habíamos planificado para este juicio, jamás nos habíamos planteado la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia, al margen completamente de la ley, convirtiera una demanda por intimación de Conatel, además, hay que decirlo, acertadamente propuesta, porque eso es lo que dice la ley. El artículo 35, la Ley de Responsabilidad Social, establece clarísimamente que en caso de, aquí lo tengo, para que la población lo pueda ver, que clarísimamente se establece que en caso de no pagar de multa, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá solicitar la intimación judicial. Y eso fue lo que hizo Conatel. La intimación judicial, para los que no son abogados, es el pago. La intimación judicial es un proceso legal que se llama demanda por intimación. Y eso fue lo que propuso Conatel. Demandó a Globovisión y la intimó a pagar la multa. Ese juicio debió admitirse, debió tramitarse, nos debió citar, nosotros hemos debido ir. Ha debido citarse a la Procuraduría General de la República, porque esa es otra violación obscena que hay en este caso. El artículo 99 de la Ley de Procuraduría establece que ningún tribunal de este país puede practicar medidas de embargo, ni sobre bienes públicos, ni sobre bienes privados que estén afectados a la prestación de servicios públicos o servicios de interés público. Y Globovisión está afectado a un servicio de interés público, que por lo tanto no puede ser embargado porque aquí arriaría o podría carriar el cierre del servicio público. Esa es la razón por la cual la Procuraduría es parte interesada, porque debe velar porque los servicios públicos no sean interrumpidos. Entonces el tribunal, de una manera absolutamente audaz, incluso con muchísimo más interés que Conatel, o sea, es como un interés por cobrar la multa aún más interesado que el propio Conatel, decreta una medida de embargo ejecutivo que no está contemplada en el ordenamiento jurídico, además con una gravedad. Esto ni siquiera es un embargo preventivo, a pesar de que lo están tratando de esa manera. Mira, aquí se trata de un embargo ejecutivo y eso también hay que explicar sobre la gente. Ok.